Con el pueblo en la calle, nuevamente el presidente Nicolás Maduro celebró una marcha antiimperialista, la cual se produjo en la ciudad de Caracas y otros estados de Venezuela. El poder popular, con sus consignas creativas y la acostumbrada marea roja, declararon contundentemente que Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. El mensaje a Obama es, señor tirano, emperador del mundo, Venezuela es un país libre y soberano, así está establecido en nuestra constitución y nosotros los venezolanos no vamos a permitir que usted haga lo mismo que le está haciendo a Siria, a Libia y a Irak. La libertad de nosotros es que deroga el decreto para liberarnos de tantas injusticias que hay aquí en Venezuela, tanto con la Asamblea Nacional para que vean que estamos apoyando, que somos mayoría y que ellos nunca volverán. Estamos aquí respaldando al pueblo y a Nicolás Maduro. No le diría, le exigio que respete a Venezuela y aquí estamos un pueblo organizado, decidido, a morir por esta revolución seguimos adelante, la juventud siempre presente y consecuente y bueno, para adelante siempre. Esto es una gran demostración de un rechazo contundente del pueblo venezolano, más allá de quienes militamos y acompañamos a la revolución bolivariana. Esto es un acto de nacionalismo, de dignidad, de quienes aman a la patria, quienes saben lo peligroso que hay detrás de un decreto injerencista, imperialista y que sin lugar a dudas puede ser el paso para nuevas operaciones de desestabilización contra la República Bolivariana de Venezuela y su proceso democrático, socialista y que por supuesto ha sido en un marco de pacifismo. Por lo tanto, son voces que se suman a las millones de firmas que el año pasado, no solo en Venezuela, sino en cientos de países, logramos convocar para rechazar este decreto de Obama y también de las voces de la unanimidad de los gobiernos, de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, del ALBA, de la UNASUR, bueno, de una cantidad de espacios multilaterales que también rechazaron y pidieron su derogatoria porque saben lo peligroso que significa esto para, no solamente para Venezuela, sino el precedente que genera en cualquier marco del derecho internacional. Con esta muestra de amor y cariño, nuevamente se acentúa el carácter democrático que existe en Venezuela, legado del gigante de América, Hugo Chávez, y que hoy es posible gracias a Nicolás Maduro. ¡Gracias!